Llega una nueva competencia para Netflix, se trata de Apple TV+. Esto es Tecnología en SonSong TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro, le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Apple ha gastado unos 6 mil millones de dólares de presupuesto para contenidos de streaming. El servicio costará unos 4 dólares 99 al mes y estará disponible en 100 países. El 12 de noviembre Disney también lanzará una nueva plataforma de video y Apple se lanzó este viernes en un nuevo territorio con un servicio de televisión por streaming, que incluye una amplia oferta de programas protagonizados por celebridades dirigido a los amantes de la marca para su consumo en el hogar y fuera de él. Apple está invirtiendo fuertemente en nuevo contenido y promete una poderosa e inspiradora oferta de shows originales, películas y documentales que suman a una serie de títulos conocidos. La compañía revolucionó la industria con su iPhone hace una década y ahora que las ventas se han enfriado, busca diversificarse con nuevos servicios y contenidos. El nuevo servicio de transmisión compite con Netflix, Amazon, entre otros, y confrontará a rivales como Walt Disney, WarnerMedia y AT&T, que lanzarán sus propios servicios a demanda. Hasta ahora los programas originales de Apple TV+, han tenido una crítica poco entusiasta, pero espera conquistar a los espectadores con un bajo precio de suscripción y una oferta de membresías gratuitas durante el año con la compra de los dispositivos de la compañía. Abro comillas, esperamos que a Apple le vaya bien inicialmente, especialmente debido a su oferta gratuita, cierro comillas, dijo Braham LA, analista de Converge Research. Abro comillas, sin embargo, dada la cantidad de capital que Mason, Disney, Netflix, Warner, etc. han gastado y están dispuestos a gastar en programación, ¿tendrá Apple éxito como proveedor de streaming a largo plazo? Cierro comillas, se preguntó.